Todos ya los agarraron ¿Qué tal hemos querido? ¡SUSCRÍBETE! 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 Estas son las mañanitas que canta el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí le despierta, le despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la! Gracias por ver el video.